mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por darle a clic y compartir conmigo este espacio en esta oportunidad vamos a hablar una vez más del puesto número uno que se lleva a méxico es que méxico ahí oigan mijos dejen algo pero en esta ocasión es sobre los billetes se ganan el puesto número uno en tener los billetes más bonitos del mundo y les cuento que en el viaje que hice a méxico medianamente tuve la oportunidad para ir rapidito de ver los billetes pero como yo no entendía nada el dinero yo era como no sé alguien ayúdenme pero cuando vuelva a ir me voy a tomar el tiempo de verlos de analizarlos y también sé que hay una aplicación que lo permite ver con un movimiento como en 3d y todo este tema así que no me voy a perder la oportunidad de hacerlo comencemos pero antes de eso recuerden que siempre aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo al que reacciona porque gracias a ellos obtenemos este material y también recuerden que pueden dejar su like si me quieren apoyar suscribirse a mi canal activa la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col así que bueno mijos sin más ahora sí nos fuimos méxico gana el primer lugar con el billete más bonito del mundo el billete de 50 pesos con el ajolote fue presentado en octubre del año 2021 su diseño muestra en el anverso un águila devorando a una serpiente en un nopal el símbolo tradicional del escudo mexicano que hace referencia a la fundación de tenochtitlan en el reverso está el característico ajolote con xochimilco de fondo en alusión al ecosistema de ríos y lagos además este billete repite el formato vertical y está fabricado en polímero con nuevas medidas de seguridad este billete de 50 pesos mexicano ganó el primer lugar a nivel mundial como el billete más bonito del mundo compitiendo con el billete de 200 dobras de santo tomé y príncipe el cual quedó en segundo lugar y el tercer lugar fue un empate entre el billete de 10 mil colones de costa rica y el billete de 50 libras del banco de inglaterra el billete de 50 pesos se ganó el primer lugar en honor al ajolote este singular anfibio se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de hábitat la pesca la introducción de especies invasoras en su hábitat la sobreexplotación y la contaminación ante este panorama la jefa de gobierno claudia shemba inauguró este sábado el museo del ajolote y centro de conservación de anfibios del zoológico de chapultepec también conocido como anfibio la mandataria capitalina destacó la importancia que tendrán estas instalaciones para la conservación del ajolote además indicó que la inauguración del anfibio fue el banderazo de los festejos por el 100 aniversario del zoológico de chapultepec donde mencionó que con una inversión de 180 millones de pesos se mejoró el hospital veterinario los albergues para animales y casas de noche los sitios de cuarentena las instalaciones del zoológico como los accesos y los pisos entre otras mejoras de igual manera destacó que la inversión fue conjunta entre el gobierno de la ciudad de méxico y el gobierno de méxico como parte del proyecto chapultepec naturaleza y cultura este año como bien lo dijo marina y fernando igual es el año en que estamos celebrando los 100 años del zoológico de chapultepec y decidimos previamente a cumplir estos 100 años hacer una inversión muy importante para rescatar rehabilitar las distintas áreas del zoológico así que son cerca de 180 millones de pesos los que se han invertido en el zoológico de chapultepec yo no sabía que había un zoológico en chapultepec y ahorita están diciendo que va a haber justamente este museo de anfibios también yo pensé que era el castillo y el parque pero no sabía eso así que excelente información una parte muy importante es la rehabilitación todo el piso del zoológico es completamente nuevo pero la parte fundamental de la inversión tiene que ver con la protección y el cuidado de los animales los zoológicos cuando se crearon eran un centro de exposición de los animales nada más para que la gente conociera a las especies exóticas de distintos lugares mucho se ha cuestionado sobre esta esta visión que se tenía de los zoológicos porque se decía que sacaban a los animales de su hábitat natural y los llevaban un lugar solamente para exposición de las personas nosotros tenemos una visión distinta y de hecho los zoológicos se están orientando en todo el mundo una visión muy distinta se trata de convertir los zoológicos en centros de conservación de especies los zoológicos son un apoyo a todo el trabajo que se hace de conservación en las áreas naturales protegidas en la vida silvestre donde viven todos estos animales y en particular en el zoológico de chapultepec no solamente se hicieron todas estas remodelaciones para los habitantes de la ciudad y de todo méxico y del mundo que vienen a visitar el zoológico sino que también se hizo principalmente un trabajo para la investigación y la educación de quienes vienen aquí por ejemplo esta inversión que se hizo en el hospital de animales que está aquí es importantísima tiene un área de imagenología tiene un tomógrafo especial para los animales de tal manera que si un animal enferma tiene algún problema puede ser revisado pero más allá sirve también para la investigación y en estos 100 años la obra más importante quizá es esta es este centro del ajolote porque es tan importante uno porque el ajolote existe en distintos lugares del mundo pero hay 16 especies endémicas en nuestro país principalmente en el valle de méxico particularmente como ustedes saben en xochimilco entonces este centro es un centro de investigación es un centro educativo es un centro de conservación y es un centro de difusión para que la gente sepa que es el ajolote que son los anfibios los anfibios son de los primeros animales que poblaron el planeta tienen más de 300 años mucho antes que los dinosaurios entonces se conocen los anfibios y se hace un trabajo de investigación para el saneamiento de los cuerpos de agua y para la protección de estas especies o de esta especie tan importante que es el ajolote así que los ciento cien años del zoológico de chapultepec lo celebramos con esta remodelación y esta inversión principalmente para la protección el estudio de los animales y su difusión el zoológico de chapultepec es un lugar icónico de la ciudad yo creo que todos tenemos una experiencia en el zoológico todos recordamos nuestra visita de niños de niñas cuando veníamos aquí con nuestros padres madres a visitar este lugar tan hermoso que es el bosque de chapultepec y esta visita al zoológico así que esto es para la ciudad para nuestro país para el mundo entero una parte de los recursos se recibieron del proyecto chapultepec naturaleza y cultura que hacemos con el gobierno de méxico otra parte fueron recursos propios así que el día de hoy damos el banderazo de celebración de los 100 años del zoológico de chapultepec muchas gracias a todos y a todos agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora claudia sheinbaum pardo jefa de gobierno de la ciudad de méxico ay me encanta me encanta bueno pues ya tengo plan definido cuando vuelva a ir a la ciudad de méxico ya sé que ese es uno de los planes que tengan que ir como les comentaba al comienzo yo pensé que era el parque de chapultepec o el bosque de chapultepec tenía pues su castillo con toda su historia pero no conocía yo que tenía también en un zoológico que lleva más de 100 años y ahora también y bueno pues este centro de rehabilitación de rescate de conciencia de los anfibios donde se quiere mostrar justamente esta especie endémica que es endémico significa que es característico de cierta zona entonces en este caso están hablando del guajalote como un una especie característica de esta zona específicamente en méxico y bueno pues específicamente en xochimilco así que me encantan este tipo de cosas definitivamente cualquier cosa que nos permita tener una conexión con la naturaleza devolvernos a esa parte de la sensibilidad de la perfección de la creación y si bien creo yo que hay una función de nosotros los seres humanos en este planeta tierra es justamente hacer todo lo que sea necesario para preservar la vida de los animales se supone que nosotros estamos en un nivel de conciencia más alto y se supone que somos más inteligentes que ellos lo digo entre comillas porque con nuestras acciones es evidente que no es así sin embargo podemos hacer otras cosas que ellos no tienen el alcance y es justamente brindarles todos estos recursos para que estén bien no para que justamente puedan poseer la salud que necesitan la atención de los veterinarios y sobre todo preservar y rehabilitar las especies con los zoológicos porque yo al comienzo tampoco era muy partidaria de este tema de los zoológicos hasta que empecé a darme cuenta realmente cuál es el enfoque por ejemplo animales que han sido que han perdido sus sus madres o sus padres o su núcleo familiar por así decirlo bien sea porque fue atacado por otro animal o cuestiones así pues lo rescatan les ayudan a crecer y pues obviamente ya llega un punto en el que no haber crecido en las condiciones indicadas de su propio medio ambiente pues tienen que continuar con ellos en los zoológicos y así pues en algunas ocasiones también se reproducen y es así como se pueden tener especies muy exóticas en un zoológico como por ejemplo un tigre un león una jirafa que son grandísimas cuestiones de ese tipo porque se supone que son estos medios estos centros en donde se les puede permitir esa rehabilitación a muchísimas especies o en este caso pues que estén en vía de extinción y que se quieran proliferar o se quieran hacer más grandes entonces ahí me encantan este tipo de cosas cuéntenme ustedes si es algo muy común a ustedes de niños allá en México en la ciudad de México los llevaban a este zoológico yo la verdad si he ido a un zoológico yo creo que sí no no recuerdo así como como mucho 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 pues yo creo que sí en algún momento fui pero ni me acuerdo en dónde ni me acuerdo mucho la edad así que definitivamente será una experiencia muy bonita que me gustaría volver a vivir y a reconectar con todo lo que hacemos parte y es la naturaleza y yo como siempre lo he dicho es la idea justamente es vivir en armonía con el planeta tierra pero a veces pareciera que estuviéramos peleados a veces pareciera que solamente nos interesa arrancar de la raíz todos los recursos que la naturaleza o que el planeta nos brinda y no justamente tratar de vivir todos en paz y en armonía con todo lo bonito que nos ha dado este planeta tierra y es que si hay algo que me recuerde lo perfecto y lo sublime que es la vida son los animales porque con la humanidad repito a veces se me olvida y digo uy pero qué cosa tan horrible nosotros dios mío somos terribles pero a veces digo ok miremos alrededor la naturaleza las especies de los animales todas las estaciones del año wow es increíble no sea a mí a mí me gusta mucho ese tema así que mis queridos me encanta pero bueno aquí nos fuimos por el lado del zoológico nos perdimos de lo que era el tema que son los billetes ya en media hora y que llevo aquí hablando y el tema aquí son los billetes porque me fui por el guajolote y después me fui al zoológico y así sucesivamente oigan miren méxico ha ganado el puesto número uno me gustaría saber cuáles son los parámetros que ellos toman en cuenta y quiénes qué países se entran a ser digamos los competidores todos después hay que una clasificación unos finalistas o sea cómo se llega a este tema obviamente se lo merecen y qué bonito que justamente haya sido por algo por un animal o por algo que es como tan icónico de méxico en este caso y si recuerdo medianamente por ahí haber visto el billete es del guajolote pero como les digo cuando vuelva a méxico a usar la aplicación los voy a ver con más calma y les cuento a ver qué opina porque es que si recuerda haberlos visto pero muy rápido y hay como que esto que pero como no entendía igual porque siempre me tocaba saliendo la traducción de los dólares a los pesos mexicanos porque si los hago de pesos colombianos mejor dicho es peor todo el cuento así que felicidades mexicanos y mexicanas muy orgullosos una cuestión más para estar súper orgullosos de ser mexicanos y qué chévere se lo merecen muy bonito el billete así que bueno súper súper bien y si ustedes están felices con esta noticia apoyenme con ese like ya saben apoyenme con el like suscríbanse a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito